El día de hoy estamos muy contentos porque este negocio se está ampliando. Estamos metiendo más servicios para poderles ofrecer. En este caso queremos presentarles al nuevo miembro de Hermagraphics, la encargada de hacer el full wrap o forrado completo para los carros. Su nombre es Cher. So today this is a big day for Hermagraphics. We're starting to expand our shop. Today basically we're expanding in the full wrap market and we want to introduce our new team member, Cher. She's basically the queen of wraps. Welcome Cher, this is your shop. Thank you. All right, so my name's Cher. I'm here at Hermagraphics. We're teaching them the art of color changing because I've been doing it for nine years. I do a lot of casinos. I've done a lot of movies. We're also going to be working with Clear Bra to teach them and specialize them in that also. We're releasing some new colors onto the car and he'll have hands on different brands of materials so that they can work with different kinds from all over the world and hopefully we'll be ready for Sina when it comes. Eso que estamos haciendo desde hace tiempo era un sueño que veníamos percibiendo. No sabíamos cómo hacerlo. No teníamos ni la más mínima idea. Afortunadamente, conocimos a Cher que nos está enseñando unos trucos increíbles, técnicas. Vamos a estar trabajando en conjunto con ella también para varios proyectos que vienen este año, si Dios quiere, aquí en Hermagraphics. Viene la camioneta Rambo Design, también la vamos a hacer. Ya la tenemos vista. Estamos escogiendo nada más un color que le quede acorde a lo que él hace y al gusto de él. Es algo soñado, que gracias a Dios se pudo ya plasmar. Vienen cosas nuevas. Tenemos que aprovechar este año técnicas nuevas. Gracias a Dios, como les dije a Cher, nos la topamos. Ella ha estado encima, ha entrado en varios concursos y ahora está con nosotros, laburando con nosotros. Entonces, en el video pasado les dije, esto no tiene fin. Esto es mundial, universal. Simplemente es imaginar, echar a volar tu imaginación, aterrizarla para que estos sean los resultados. Así que hoy, como pueden ver, estamos trabajando en mi car. Gracias a Rob de Sin City Finest. Shout out to him, he's a car club. He put me in contact with this shirt y, honestly, we love her. She's great. She's, honestly, top queen of the rapping business, pretty much, as she's teaching us. We love that she's teaching us. She's done stuff for casinos. She's wrapped at SEMA Show. And to wrap at SEMA Show, you've got to know what you're doing. Her nickname, honestly, from what I've heard, is Sin City Rap Queen. So, by the nickname, we already trusted her from the very beginning. As for this color, I'm going to be the first one in Vegas, according to her. It's a new color that came out. She's teaching us. My illusions with this car is, honestly, I like that color for a while. Keep it, compete, win trophies. If I get tired of the color, change it up completely, because now we're going to know how to do raps and everything. Honestly, my illusion is to start entering shows and start seeing with my dad's rapping competitions with my dad. That's my illusion with what we're learning from her. Thanks, amigos, for seguirnos con este proyecto del Honda. Estamos haciendo el full wrap. Sigan al pendiente de todo el proyecto. Hoy iniciamos con el hood, el roof. Vamos a terminarlo. Espero nos sigan para ver el carro terminado y vean la calidad y el trabajo que estamos haciendo. Es una nueva etapa de Hermagraphics donde nos estamos expandiendo a hacer el full wrap, el color que quieras, el material que quieras, carro, troca, bicicleta, también la forramos. Ustedes síganos por este medio y esténse al pendiente. Pónganos, nos gusta y compartan. No sean mala onda. Ahí estamos y estamos con ustedes. Hoy iniciamos una gran etapa. Como pueden ver, esta primera etapa incluye el hood, el roof. Pero no es lo único, todavía falta. Vamos a seguir al día de mañana con las demás partes para que ustedes se den cuenta lo que quiere decir el full wrap, qué técnicas se pueden utilizar, lo difícil que puede ser o lo fácil que puede ser, cambios de color, variación de color, cómo queda un carro con este tipo de diseño, con este tipo de color. Así que no se lo pierdan. Síganos para que vean las tendencias nuevas que se vienen y todo lo padre que pueden descubrir. Denle like, compartan y aquí los esperamos. ¡Vamos a ser parte de la equipo! ¡Sí! ¡Estamos negros! ¡Estamos negros! ¡Suscríbete al canal!